y verdaderamente cargo una impotencia bastante grande con lo que está pasando con los productores de queso del municipio de Arizmendi y de todo el país. En este momento está al punto de perderse 200 mil kilogramos de queso en el municipio de Arizmendi debido a que están pagando el kilogramos a 1.5. Y para no echarle la culpa al quesero, al camionero, al mayorista, al distribuidor, hablé con cada uno de ellos. Le pregunté a los queseros qué estaban pasando y me dijo que ellos habían cerrado la quesera porque los tiene quebrados el CENIA, el SAMA, los impuestos y pare de contar. Hablé con el camionero por el precio que porque 1.5 y me dice que en el mercado de coches se lo están pagando a 2 dólares. Llamé para el mercado de coches un amigo distribuidor y me dijo lo que está pasando es que el mayor consumidor de queso es la capital del país. Y en este momento, a pesar de que bajó el precio del queso, el consumo es muy bajo en la capital debido al poder adquisitivo, ya que la gente en Caracas fue el que no vive de bono, vive de un salario mínimo y no tiene para comprar el queso. Bueno, entonces pues no conseguimos culpables. ¿Quiénes serán los culpables? Sencillo, tenemos un ministro de Agricultura y Tierra Militar que tiene años ejerciendo y no sirve para una M. No sabe nada de lo que tiene que ver con oferta y demanda, organización de la producción, distribución, diversificación de productos ni nada. ¿Por qué? Porque simplemente ellos expropiaron y destruyeron las empresas de lácteos que teníamos acá, como Lácteos Los Andes, La Batalla, que sacaba los mejores quesos y lo exportaba para España y para otros países europeos. Ahora no tenemos nada. En este momento los ingenieros, en vez de estar echando pintura, estuviéramos dándole valor agregado al producto, a la materia prima, sacando yogur, sacando arequipe y exportando para que no se pierda la leche. Ahora, ¿a quién le irán a echar la culpa? Porque para ellos todo el mundo es culpable, menos ellos. ¿Qué irán a decir? Que los 200 mil kilogramos de queso de Arizmendi se están perdiendo gracias a las sanciones y al bloqueo y que por culpa de las vacas que se convirtieron en golpistas, ahora las tetas están dando más leche para sabotear la pulana revolución. Gracias por ver el video.